Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en este seminario transdisciplinario del programa de doctorado en Ciencias en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del CINDESTAP, tanto de manera virtual como presencial. El día de hoy pues vamos a tener una presentación por demás interesante con temas relacionados con la socioeconomía, del aprovechamiento del metepantle y el desarrollo de nuevos productos por parte del doctor Gustavo Viñegra, quien nos acompaña desde el Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalap. Por petición del doctor y dada su trayectoria tan amplia, nada más diré que él es profesor emérito de la UAMIS-Tapalapa e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país y que tiene amplia experiencia en la ingeniería y fisiología de las fermentaciones, en sustrato sólido y en la evaluación de proyectos agroindustriales como nos platicara. Entonces en esta ocasión vamos a tener más tiempo para poder aprovecharlo en la discusión. Bienvenido doctor. Gracias, muy amable. Adelante. Bueno, a ver, este, bien, la siguiente por favor. Pongamos el video. Les voy a pedir que escuchen el video y sobre eso quiero sus comentarios. A ver si escucho en el video. Ahí está. En breve. A ver si escucho en el video. Quisiera yo pararme y quisiera decirles que ya es obsoleto dar clase y conferencia solo los los viejitos como yo lo siguen haciendo los nuevos pues ya no dan flátigas así, las antigüitas sino interacciones tratando de actualizarme ahorita tengo 83 años entonces tratándome de actualizarme les pregunto ¿qué entendieron de ese video? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? sí entendí que se utilizan material proveniente de la industria cervecera como pues como abono o como un un objeto complementario para la siembra de maguey eso es lo que no sucede ok ni de lejos a ver empezando por el principio dice una palabra rarísima en un idioma extranjero llamado náhuatl que dice metepantle metel maguey pantle barrera lo que pasa entre barreras de magueyes eso lo han visto siempre así se le llama en Tlaxcala metepantle y son las milpa entre magueyes es un sistema milenario de cultivos que se viene agotando llegó a tener cien mil doscientas mil hectáreas ahora hay penas diez mil está aparentemente en decadencia pero es el análisis que les presento es un sistema en donde por el sistema mixto de cultivos produce más que nada más si sembran maíz o si nada más sembran otras cosas entonces es un sistema mixto muy rentable para los pocos que lo tienen porque producen pulque y de una hectárea sacan cien mil pesos de maíz de vino y de chiste bueno debido a que el pulque se agotó entonces vino el problema de que los de patres se disminuyeron pero en la zona que la metepantle las cerveceras dijeron no pues somos modernos vamos a hacer cerveza los que siembren cebada en vez de esas cosas horribles que llaman magueyes y entonces vino la decadencia porque la gente se murió más pobre porque ahora se volvió conectada con la industria entonces eso es lo que nos sucedió y por qué la industria no pudo integrar el sistema antiguo este con el moderno esa es la pregunta que trato de contestar con esta plática les quedó claro de la bueno ahora vamos a ver vamos a ver la siguiente bueno no ok bien repito es un sistema hileras de magueyes con milpen medio ¿sí? aquí se ve desde la imagen satelital para los que quieran ser curiosos y visiten las zonas de Tlaxcala y de Hidalgo que producen pulque verán este tipo de líneas desde el satélite ¿sí? y si se acercan más pues esta es una zona en Alzayanja un pueblo de en donde se ven las hileras de magueyes y las franjas verdes como aquí los magueyes solo son 250 por hectárea más o menos 10 metros cuadrados por maguey y siembran maíz frijol y calabaza de aquí viven del maíz frijol y calabaza casi no venden es para comer pero de los magueyes hacen pulque y tienen algo que se llaman también en el idioma extranjero que se llama náhuatl que huite extranjero porque para mí no lo entiendo yo entiendo muy poco náhuatl entonces y ahí comen quelites malvas y guasprox ¿verdad? y se usan también en laderas que es casi siempre así o zonas planas así la siento por todo bueno ¿y qué producen? hay dos maneras de medir la producción en físico kilos y en económico dinero bueno pues esas zonas que ustedes creen que son de milpa y son para comer apenas producen en la materia seca el 20% ¿sí? y el maguey que nada más ven la cuarta parte del terreno tembrado y que dicen no pues es una cosa atrasada de los indígenas que no sirve para nada de ahí se produce el 42% de la materia entonces la productividad del agave es muy alta debido a eso dan rendimiento de un metepantres de 7,5 lamentablemente casi no compostean ¿por qué? porque se abandonó el sistema y cada vez está más degradado y se incorpora muy poco materia orgánica es una de las cosas que podríamos echar para hacer bueno entonces aquí están los cálculos no mueven los detalles y del maguey sacan tres cosas tres cosas no una una es el aguamiel por el que hace el pulque que es apenas el 16% de la materia otra que es lo que llaman en ñañú que es otro idioma extranjero que ahora llega la presidencia de la pulque ¿no? porque es ñañú ya está apareciendo en los discursos políticos como en la en la en la en la en la en la reforma aparecen ya esa luz en ñañú por una señora que es de origen ñañú pero tiene nombre en agua ¿no? Tochi que es el bueno entonces este es el dice es el nombre ñañú porque hay muchos nombres en ñañú en maguey y después el isle que es en es vibra ¿no? el isle es el 21% es más o menos la misma el isle es lo que sobra si si separan de la penca la fibra se llama isle entonces queda una un residuo se lo dan los animales se lo han dado por mucho tiempo y eso le llaman guiche bueno entonces ¿qué qué quiero que recuperen dos cifras? que a pesar de que es solo la cuarta parte de lo sembrado de de magueyes a pesar que se tardan diez años en crecer cada año cada año más de los veinticinco que cosechan sacan el cuarenta y dos por ciento de la materia prima disponible materia seca ¿sí? y del maíz propiamente dicho porque no son campos de maíz apenas sacan el veinte por ciento bueno preguntas y comentarios ¿eso es lo que hayan entendido en el video? ¿sí o no? no pues parece mi explicación ahora ¿y qué opinan de eso? de que les digo ¿eso es lo que se imaginaban que hacen los campesinos ya hace más de mil años? entonces no son tan atrasados ni tan mensos ¿verdad? que es una cultura de miles de años que se ha venido refinando por el uso de dos plantas plantas que son que llaman cam o crasuláceas que resisten la sequedad y por eso producen plantas y plantas anuales para comer con el maíz y el frijolino y la calabaza y luego queda el jehuite que es la maleza que la quieren echar con productos químicos y se la comen y es muy sabrosa se llama quelites guasotles y vale mucho dinero siguiente siguiente no me modernizo todavía tengo que usar si el ahí está si hacemos números y ya no voy a entrar en detalles si nada más comercializamos el maíz sacarían esa cantidad de dinero la puesta en dólares proyectadas por un artículo de divulgación internacional si añaden la milpa junto con el jehuite entonces sube mucho el nivel pero si añaden los productos derivados del maguey sube muchísimo ya no necesitarían irse de migrantes porque la lo que mandan los migrantes son más o menos cinco mil dólares pero ellos tienen esto es por hectárea tienen dos hectáreas ocho mil dólares que todavía todavía es una cifra mayor que cinco ¿no? entonces por eso si si pudieran aprovechar su tradición pues no se tendrían que haber ido de Brasil y las y las si aquí está ya bueno pero pero hay una cosa muy rara en la zona donde hay más magueyes estos datos de conario ¿sí? ahí están las zonas que son endógenas este propias del maguey nativas de México el maguey los agaves la mayor parte de los agaves son nativos de México las zonas están las mezcales son las zonas donde se concentran las llamadas remesas son lo que dice el señor presidente que es uno de sus éxitos de su administración el haber logrado que se fueran a Estados Unidos para que enviaran dinero los magueyeros bueno entonces ¿por qué si el maguey es tan maravilloso ¿por qué hay tantos pobres en las zonas donde hay tanto maguey? bueno pregunto ¿se les ocurre alguna idea? ¿por? pero el mezcal y tequila es muy buen negocio entonces hay una cosa que se llama la cadena de valor ¿sí? acabo de ver un verso que dice yo me 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 digo para producir tanto llega un señor manda tus coches por este computadora se recargan mi cosecha y lo venden tres cinco y diez desmascar y no me toca entonces no es que sean improductivos es que el beneficio no les toca bueno la siguiente a ver ya no bueno magueyes los magueyes los magueyes cuando hay hay mercado para el pulque no les va tan mal ok los si siembran nada más de magueyes en las pocas zonas donde hay pocas haciendas pulqueras dueños gente rica que tiene pulquerías en la ciudad de méxico la pirata la pieza que este los hijos de xochim este la tía y holanda es una pulquería si tienen eso pues llegan a sacar cuatrocientos mil pesos por hectárea si y le y todavía le pueden pagar al tlachiquero que es el que anda chupando ahí la con su primitiva pipeta de de calabaza este bueno ya los más avanzados ya usan el sistema de mangueritos no de de cifur bueno pues ese le pagan cinco pesos y lo venden a veinte bueno no les va tan mal si comparamos el pulque con la cerveza el pulque y la cerveza tienen la misma función nutricional o o tóxica como la quieran ver tiene cuatro por ciento los dos de alcohol cerveza y pulque es una bebida de moderación si se toman dos cervezas difícilmente se emborrachan es como una copa de ¿sí? bueno entonces si vemos las ventas de pulque mil millones ¿sí? y y vemos este la relación de 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 veinte pesos el litro de pulque que se vende caro a cinco pesos que le compran el el aguamiel pues es cuatro a uno ¿no? pero si vemos la cerveza de un kilo de cebada sacan ocho litros de cerveza si ven en sus six pass cuando lo compran lo están pagando cuarenta pesos el litro cuarenta ¿no? por ocho por ocho treinta y dos trescientos veinte ¿eh? eso es lo que sacan es decir es una relación de sesenta y cuatro a uno la cerveza entonces la disparidad es muy grande en los mismos terrenos en donde antes se sembraba magueyes ahora se siembra cebada pero podían sembrar cebada y magueyes bueno ¿por qué no lo han hecho? no lo sé pero no lo han hecho bueno llevan medio siglo los cebaderos peleando por el precio y nunca van a salir del agujero porque la mitad de la malta que es de la cebada viene de Estados Unidos se produce por máquinas en cosechadoras de mil hectáreas ¿no? y los costos muy bajos entonces el precio internacional de la cebada que importamos hace que se quede deprimido el precio de la cebada y no les van a dar rendimientos por lo tanto los empresarios hay de que y la otra empresa belga brasileña que es la dueña de la principal cervecería modelo pues no les van a dar su participación como le daría el pulguero local bueno entonces ahora la pregunta es si si les dieron entrada a los pulqueros a productos pues se quitaban el problema de pleito de medio siglo con los cebaderos que había ha habido pleito con el jano había corrido sangre bueno y hay nuevos productos y ya están que no estoy que no yo metí yo ya están en el mercado uno los campesinos dijimos ya no me damos pulque vamos a hacer del agua miel un jarabe y entonces se les ocurrió poner unas ollas y darle vuelta bueno les quiero decir que hace dos siglos se inventó en Luisiana el sistema de evaporación al vacío hace dos siglos se inventó un mulato un ingeniero químico mulato de origen francés también y la industria azucarera pues se evapora muy rápidamente el producto ¿no? las campesinas lo hacen pues con la olla y dándole vueltos entonces tienen baja productividad pero de un de 10 litros que le pagarán a 50 pesos pueden sacar un producto que ya se está vendiendo la miel en 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 años la miel se llama tafi así se llama pafi ¿no? bueno entonces la miel tafi es una marca que ni siquiera está registrada jarabe de agave se vende hasta 160 pesos lo pueden verificar en el mercado y también pueden hacer hidromiel es decir la miel la miel con agua le ponen levadura si se la toma eso es un invento como de la como de la época humérica hidromiel existe desde este en los textos de de la de la odiada y así ¿no? y de los vikingos ¿no? toda esta tecnología avanzadísima que se puede conseguir de gratis en internet ¿no? y pueden hacer licor si sobre el pulque y no lo venden pueden hacer licor ya están produciendo en cinco pueblos el licor y es muy rentable entonces no es porque no haya diversificación es que no hay acceso al mercado bueno ahora sí vamos a poner el siguiente video eso no lo puedo poner ya no hablo de la miel hablo de la penca hablo de las hojas casi no se usan es del isle esto ya esto ya se vende son las bolsas que se podrían vender en vez de las de policrofilenio yo les llamo bolsa de agua puede ser fotografías de un de una que lo aprovechan y nada más también ¿sí? puede producir engordar sus borregos y tener la receta norteamericana de efectivo de forraje entonces como que ya los empiezan a tratar de meter en el tema el problema si requiere cierto avance técnico de divulgación ¿por qué? bueno porque la abandonamos como país a la pequeña y mediana industria agroindustria si se construyeron ingenios si se construyeron industrias cerveceras pero la pequeña y mediana industria se quedó sin tecnología sin fábricas sin talleres es decir los japoneses si lo hicieron los italianos si lo hicieron los europeos lo han hecho tienen una industria ligera metal mecánica de equipo cuando alguien quiere tener un tractorcito para cultivar nopales tiene que comprar lo italiano o japonés no hay tractores chiquitos que siempre son los John Deere los que vendían Toledo Horro un escándalo que hizo ahí de tráfico de influencias entonces esta idea yo creo que a ver bueno pero hay hay tradición y hay nuevas leyes a ver primero las mujeres vienen raspando las pencas a mano desde hace muy pesado yo intenté hacerlo y ya mejor un ingeniero que hiciera una máquina mis estudiantes de posgrado lo hicieron y me dijeron que así no hacían ninguna tesis que tenían que darles una máquina porque he esperado una hora de ellos caban limpian la hoja y la y la 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 tradición estos son diseños del museo de Smithilpan el museo de los ñañús de los diseños que vienen de las viejas tradiciones de su religión cosa que ya los ñañús de ahora nos recuerdan que religiones pero mi colega Evelyn hizo el análisis geométrico y vio que las formas geométricas de construcción del diseño que hacen desde las bisabuelitas y las tatarabuelitas concuerda con las formas geométricas de los diseños aquí y hay una nueva ley que dice que las comunidades pueden como patentar como propiedad colectiva es una nueva ley de enero de este año la ley de superajar entonces no no hay una descensa contra los chinos coreanos que vienen y lo quieran hacer a mano bueno híjole y ahora ahí está bueno entonces aquí hay un análisis muy detallado que no quiere ir de los tres a los que se compra la esponja y a los precios a los que se puede vender entonces mi colega Evelyn puso una pequeña empresa y entonces lo que le estaban pagando los coyotes a 8 pesos ahora se lo está vendiendo se lo está comprando a 40 y ella lo está vendiendo a 80 o 100 pesos y entonces le saca para la comisión para que alguien salga a vender entre la gente que conoce entonces el comercio si da para repartir si hay una riqueza que se puede compartir y desde luego el problema es que siempre estoy así es muy pesado hacerlo más bueno hay una ley nueva ahí está y hay una oportunidad de acudir a agencias internacionales para apoyar el patrimonio cultural por parte del asado así como se hace el patrimonio cultural del centro histórico o del monumento de Tito Tihuacán también patrimonio cultural de las prácticas de agricultura importantes para la humanidad bueno y hay industria esta es una industria que está en Matehuala y ya está haciendo diseños para la industria automotriz entonces tampoco es nada más todo indígena también hay industriales que están detrás de la zona pero para eso necesitamos máquinas que separen la fibra y el guiche ¿sí? y el guiche es horrible produce una urticaria espantosa entonces la receta es simple se fermenta porque las bacterias lácticas destruyen las saponinas de hecho las apogeninas las hacen insolubles se quita la urticaria y la materia prima tuvimos un contrato para hacer la metagenómica de la fermentación completamente inútil porque nada más la pusimos en la fermentación y funcionó sin ninguna máquina ni mejoramiento genético ni transferencia de genes gasolina todo eso lo demás sí lo vamos a hacer porque si no si no poníamos que era de las solteras del conocimiento no nos daban el dinero para hacer una máquina para ayudar a los campesinos entonces tuvimos que hacer mi colega Mayra de la torre está haciendo la metagenómica bueno qué bueno qué bueno que lo está haciendo porque nos va a dar ideas para otros ojos pero para hacerlo bueno y y vimos que las máquinas disponibles en México y en extranjero para que se inventaron en México en el siglo XIX no servían para el maguey porque eran para pencas muy delgadas con abertura fina entonces contratamos un ingeniero que tenía capacidad de diseño y y esta es ya una nueva máquina sube y baja con palanjas y pedales este y y ya es diez veces más productivo que a mano y ahora ya está diseñando una que sea cien veces más productiva es decir no necesariamente hacerlo es como la idea del nizamal antes lo hacían el metate ahora ya algunas personas no pues llevan su nizamal al molino para que les muelan el nizamal y hagan las tortillas si tenemos que usar la tecnología claro bueno y el el guille estos son los datos ya esta se muele y las ovejas o las vacas se lo comen o están haciendo el estudio de la fermentación del guille la metagenómica en el rumen la biotímica y todas esas cosas muy interesantes que les quitan el sueño a los biotímicos como yo y este y que nos dan dinero porque si no decimos que vamos a hacer eso es el CONACYT dice que no estamos en la frontera del conocimiento y no estamos ayudando al pueblo entonces tenemos que muchas veces disfrazar lo que es práctico de científico que es una cosa como al revés de lo que hace la mayoría bueno ¿cuál es la realidad? 150.000 familias pobres con baja demanda para el culto y con un comercio muy asimétrico ¿sí? ¿cuál sería el futuro que me gustaría a mí una organización productiva ¿sí? una innovación en procesos y en productos adecuada a esa organización y la creación de cadenas productivas de algo muy extraño y extravagante que se llama el precio que se inventó por ahí de los años 50 en Estados Unidos que se siguió y se perfeccionó en Holanda con Oaxaca en los años 90 por ahí en los años 90 y que ya tiene un millón de usuarios bueno ¿y qué hacemos para el futuro? ¿nos quedamos nada más con la tecnología? no tenemos que pensar que ya no va a haber petróleo entonces sustituir el maíz como materia prima para hacer ácido polielástico por el maillaje y ese es el área de trabajo investigación que no no me queda tiempo aquí de poner de cuál es la cadena cómo cómo se diseña los reactores porque es mucho más rentable hacer ácido láctico y polieláctico que tratar de hacer biotanol el biotanol es un invento de los brasileños y los gringos para sacar dinero del fisco y no funciona porque hay bacterias que transforman los fructanos en ácido láctico y entonces ahora lo que estamos pensando es cómo diseñamos ya los reactores industrial no nada más pensar en la ciencia y entonces ahora viene por favor el último y con eso ¿qué es esto del comercio el precio justo? no se requieren cunquillos para avanzar esa es la idea ¿sí? el comercio justo reparte el dinero y eso tiene ciudad de limón y de su cun por trabajo y quizá las pesas las relaciones de la cerveza es el paso uno y aquí hay un ejemplo que se llama Uchidi en Oaxaca dentro que se sacó al precio justo una cooperativa que se llama Max Cabela vino un señor que se llama Franz Van der Hoff activista expulsado de Chile por ahora me entiendo con las gente de Allende expulsado de la Ciudad de México por trabajar con los obreros y se fue a refugiar con el obispo de Guantepec ayudó a la unión Uchidi quiere decir unión campesina independiente de la región del Istmo formaron ellos ya tenían la lucha contra los caciques y contra los coyotes y dije bueno pero hacía esa presión nunca van a salir entonces fue a Holanda se puso en contacto por un señor Grusen formaron la cooperativa Max Havelar que es un nombre muy especial de Holanda de un héroe que murió luchando por la gente de Indonesia un holandés que murió en Indonesia y formaron la empresa y ahora hay una organización internacional que agrupa millón y medio de productores casi ninguno de ellos de productores con el precio justo en Europa y ellos y Franz Van der Hoff que vive jubilado en un pueblito de Oaxaca dice que él se opone a la dádiva y a la limosa son la gente que se organiza y que se une con la gente de la ciudad y forman cooperativas de consumidores y cooperativas de productores y los consumidores obtienen un café orgánico más barato que el que le vende la familia Neumann que son los caciques de Chiapas ¿no? la familia Neumann vende en Chiapas vende café orgánico en Alemania y ellos consiguen un café más barato que el de los Neumann ¿sí? con los de la Uciri que son chontales de este de la región de Liza y ese hay pocos ejemplos pero estos llevan 30 años los Uciri entonces yo digo bueno si pudieron hacerlo en Oaxaca ¿por qué no hacerlo en otros lados? entonces no todo es en el campo también gran parte de la ciudad los consumidores y esa idea no la inventé yo se inventó en los años 50 cuando gente de Nueva York quiso apoyar a los artesanos portarriqueños a vender sus artesanías a mejor precio en la ciudad y se está y está fundiendo la organización de los consumidores para bajar los costos de subir de los productos cocinos y darles mayores rendimientos a los productores hay uniones de computadores de consumidores en Estados Unidos en Europa que tienen recursos y cada vez hay más en otros países y muy pocos en ellos con esto este bueno a las interrogantes a ver sí ahora sí y hoy terminé a propósito rápido para ver si se les ocurría algo que no se les había ocurrido para ver si tenían comentarios críticos de los que yo pudiera perder y qué cosas les suenan porque contrario a los que no soy sociólogo no soy economista mi doctorado es en biofísica y este y mi carrera es en medicina y yo sería expulsado de mi universidad si concursara no podría no podría saber los perfiles cuadrados de mi propia institución me colé soy profesor emérito pero yo los invito a ustedes a que piensen y planteen las cosas de una manera distinta muchas gracias doctor pues damos paso a las preguntas por favor doctor América muchas gracias por la ponencia doctor gracias por visitarnos aquí en Sinvestar siempre será un gusto mi primera pregunta es en relación ya se mencionaba acerca de los agaves tequileros estos agaves cuentan con denominación de origen hasta donde recuerdo el pulque no sin embargo parte de las asimetrías en el ingreso se genera justo en estas denominaciones de origen me refiero al caso del arroz morelos al caso del cacao grijalva que cuál es su opinión en relación a esta estructura en denominación de origen y si sería aplicable específicamente este tipo de agaves hay un debate abierto la gente que lo hizo respecto al tequila se llama Susana Owens es una socióloga se unió con una mexicana que se llama Ana Valenzuela que ahora vive en Bruselas por cierto algunos se consideran traidora porque está desarrollando el tequila israelí en Israel porque es una experta en esto y es una gente muy buena en estudios no solo de botánica que partidió al grupo que hizo el estudio fundamental de la grave y critican fundamentalmente dicen que hay una vertiente en la denominación de origen la denominación de origen a favor de los ricos de los que se quedan con la marca como Heineken que se queda con la Cuauhtémoc y la denominación de origen de los pobres que sea como el terruño que sería como la marca colectiva y que sería como la nueva ley de Susana Hart es decir quien se queda con los derechos Susana Owens dice y lo dice no con ejemplos mexicanos también son acceses por ejemplo ciertas denominaciones de origen de quesos en Francia le dan poder a los de abajo y le dan tal poder que se ponen muy ricos esto sucede con algunos quesos en donde las cooperativas están arraigadas en decir cómo y por qué se hacen las cosas es decir la palabra clave se llama terruño en francés terroir el terruño que es el terruño no solo es la tierra las costumbres las tradiciones la forma de hacer las cosas la forma un borgoña no es lo mismo que un burdeos un roquefort no es lo mismo que que un brie un queso ¿no? este entonces quien se queda con la marca y sobre todo con la propiedad el da de dimensión de origen los reglamentos son para los de arriba o para los de abajo o compartir entonces Susana hoy que hasta ahora ha sido muy asimétrico particularmente en el tequil porque el tequil está hecho con grandes ventajas para las destiladoras y casi ninguna ventaja para los productores bueno entonces yo diría que no es nada más la denominación de origen ahora esto se está dando en este momento con el Bacanora porque una de mis colegas casi mi alumna pero ya es más mi profesora es ahora la coordinadora del consejo sonorense del Bacanora y ahora el pleito es ese ella defiende defiende la tradición de los maestros de arriba ¿no? de arriba de la sierra porque está estudiando que los patrones de fermentación complejos de las múltiples levaduras que crecen en el mostro dan un sabor al Bacanora que no da los industriales y eso ya se dio en Oaxaca y por eso hay tres denominaciones de origen ancestral tradicional e industrial por si no saben cuantos colegios es industrial es de la fábrica cuervo ¿sí? ¿no? este las ancestrales son muy limitadas en producción valen mucho más el dinero las ancestrales entonces sí hay una lucha de las organizaciones de base para no sólo la denominación de origen en abstracto sino la denominación de origen en concreto que quiere decir por zonas y por estilo entonces ahí es la lucha y la lucha no se da nada más por los productores sino por sus aliados en este caso Yanay la amiga ¿no? que es esa es la batalla para que la reglamentación de la denominación del Bajanora sea mucho mejor que la del Bajanora entonces denominación de origen es un campo de batalla y de lucha para ver quién se queda con qué no sé si doctor gracias mi siguiente pregunta es en relación a esta innovación y a la incorporación de tecnología que pudiese ser alta tecnología en la disminución de asimetrías en la cadena de valor por ejemplo se mencionaba pues ahorita las levaduras que se están incorporando y demás para comercio justo por ejemplo en cadenas agroindustriales el blockchain es un elemento clave que permite dar transparencia trazabilidad y demás el cultivo in vitro por ejemplo de los agaves que permite colocar variedades mejoradas con un precio competitivo pero que a veces puede pues agotar a los productores nacionales entonces cuál es su opinión en relación a la incidencia de la innovación tecnológica para disminuir o acrecenta las asimetrías en la cadena de valor hay dos maneras de pensar yo voy a hacer una nueva tecnología tan buena tan buena que los campesinos se tienen que adaptar a ella porque si no pues están atrasados y otra es decir pues yo no voy a hacer una tecnología así tan alejada yo voy a ver de mi tecnología que aprendo de los campesinos que ellos puedan usar y lo puedan poner a práctica el día siguiente les voy a dar un ejemplo el tequila ¿qué hizo por ejemplo la empresa que compró a Sousa una empresa inicialmente canadiense y ahora inglesa bueno pues dijeron pues vamos a traer una gente que si sepa de levadura no estos primitivos mexicanos que no saben nicota una gente que ya tenga una industria grande de alcohol entonces llamaron a FAF que es una empresa francesa y que produce levaduras en Toluca y vamos a meter una levadura que produzca bien no vas a unas rendimientos ahí medio bajones y entonces produjeron el tequila y también cuervos de paso y horrible son los peores tequilas mis colegas se pusieron a estudiar los tequilas y vieron que había unos sabían más sabrosos bueno si quieren les digo el nombre ¿eh? Siete leguas por ejemplo ¿qué hora está ya? ¿eh? ahora es más paro Siete leguas que ¿por qué descubrieron que era mejor el Siete leguas? porque en el cromatograma salían más picos con más aroma y ¿de dónde vinieron? de la mezcla de levaduras porque ellos no usaban una cepa de levadura usaban una mezcla de levaduras naturales sin saber qué era y eso que los pecileros esperan una porquería no saben ni qué levadura tienen era su riqueza en aromas que era una mezcla de piquia cluberomises y de sacaramises y las cluberomises y piquia rinden menos alcohol pero dan más aroma el metabolismo secundario es más rico y entonces empezaron a ver que la tradición le estaba pegando el sabor a la industria y esa es la historia de Siete leguas que ha subido porque la gente en el blanco no en el reposado que ya tiene mucha trampa el reposado ya tiene mucha química porque en el reposado se permite abocar el producto ahí le añaden el sabor qué le falta pues tal aldeiro tráete un aldeiro tantas cucharaditas de tal acetona de tal este los ésteres son muy buenos entonces ya saben la receta y tiene sus tomatogramas y tomatógrafos de gases y todo entonces este esto que esto de la tradición es muy importante porque una vez que se pierde se perdió es decir cómo vamos a reconocer a qué sabían los tequilas hace dos siglos hace un siglo ya no se hacen ya quizá la mezcla de cepas no se entendió la ecología compleja entonces no sabían metagenoma bueno pues entonces sí sí necesitamos una ciencia que refuerce las tecnologías que se adaptan a nuestra tradición y que permiten progresar a los de en medio y a los de abajo y bueno les vamos a dar mucho dinero pues para los que hacen los comentarios preguntas por favor muchas gracias por su presentación doctor tendría dos preguntas la primera es cómo bueno creo que son más la primera es cómo se establece el precio justo a las comunidades y si ese precio justo podría ser un indicativo de un beneficio social de esta reformulación en el proceso buenísima pregunta estoy acordando de una pequeña reunión con un grupo de artesanas del ISLE en un pueblo que se llama Saldabostá así como se llama qué es eso del precio justo y entonces bueno pues que nos partimos mitinita así dije mitinita tú ganas la mitad yo gano la mitad bueno al principio me pareció pues que era muy simplista pero ahora ya hago un número hago un número bueno si vamos a decir que yo tuviera que vivir de comprar esponjas que no fuera otra mis opción mi oficio comprar esponjas ahora se llaman defoliantes desfoliantes esté en en alto mezquital y venderlas en los espacios de reforma y de urgentes ¿no? o por mercado libre entonces yo diría bueno pues no los puedo vender más caro que los que ya están en mercado libre pues eso ya no puedo porque pues si los empieza a vender a otra gente me va a googlear y me va a decir no si yo lo como por 200 pues tengo que estarme ahí y entonces digo bueno entonces ¿cuánto me va a costar a mí ir por las esponjas o hacer que alguien vaya por las esponjas o el servicio recogerlas y que ir no sé oye yo vengo a estas esponjas pues ¿no? ¿cuánto va a costar? bueno se llama comisión y de eso ¿cuánto tengo que hacer para vivir? si hacemos los números no los va a hacer en este momento venían que más o menos no lo digo porque se me ocurrió sino porque tengo una asociada amiga colega este pues un hombre se llama Crearte se llama Evelyn Evelyn gracias este entonces ella está viviendo ya de esto bueno ella sabe que tiene que seguir esas reglas bueno odiaba los números ella es psicóloga ahí de esa corriente de que ay los números son horribles ¿no? pero tuvo que aprender a hacer los números en Excel ¿cuánto le tengo que pagar a fulano? no porque si le pago una miseria pues mejor a unas muchachas mejor se ponen de cocineras ¿no? entonces tiene que haber todo eso y entonces esa idea de la señora Alicia y ahí la bosta que dijo mi timita me pareció bien me puse a abundar más y dice que es aquello que a los que producen les da una vida digna y justa y a los que venden les da una ganancia razonable bueno ¿cuál es una vida justa? pues por lo menos que ganen el salario mínimo si dividen lo que se vende los productos a ver si yo fuera asesor de Sochi que no soy ¿no? si la conozco pero no soy remotamente yo le diría ese es un área muy importante porque hay 12 millones de artesanos es la fuerza laboral más grande del país que ganan mucho menos sobre todo mujeres que ganan mucho menos del salario mínimo por hora son 207 pesos el salario mínimo lo vienen en 8 son 26 pesos les pagan a menos de 20 es decir si trabajan mil horas al año no trabajan las 20 pues no les pagan los 26 mil pesos entonces eso es injusto a todas bueno legalmente es injusto aprovecharse por debajo del salario mínimo de alguien entonces más o menos es una regla la otra es ¿qué es lo que yo necesito para vivir? entonces pues oye lo que yo necesito es lo que me están mandando de Estados Unidos entonces si de lo que yo vendo consigo sin problemas 100 mil 200 mil pesos por familia pues ya ya eso ya me hice ahora sí que ya me hice justicia con el comercio ya no hay que mandar a alguien a Estados Unidos para que me me sostenga 100 mil 200 mil pesos por familia entonces no sé si los apuntes le ayuden y luego pues comprimir y ser eficientes para que el proceso de comercialización y venta de distribución y venta pues sea rentable usando por ejemplo el comercio electrónico y distintas formas de comercialización entonces si se requiere maña pero también hay ciertas reglas no sé si contesté sí doctor y ya mi otra pregunta sería cómo desde el punto de vista del investigador o el científico cómo se determina cuál sería la mejor transformación de aquello que no se utiliza para la generación de otros bioproductos se considera acción participativa es decir qué es lo que hace la comunidad o este yo propongo a ver investigación acción acción participativa quién me lo enseñó quién me dijo mira ya déjate de salir de tu escritorio sal al campo Hernán Sext Hernán Sartor tiene una pronuncia muy bien me dijo no déjate tus ideas locas hombre métete al campo escucha lo que hace la gente y se te ocurrirán cosas a la par de ellos no 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 andes cubrando ahí en tu laboratorio no vete al campo y júntate con ellos en dónde les duele bueno me dijeron oigan ya estamos hartos de limpiar las pencas a mano ya estamos hartos las señoras sobre todo muy pesado oigan háganos una máquina de esas ahora tiene que ser tan barata que la puedan comprar porque una cosa es hacerla y si no vamos a hablar de subsidio la tienen que poder pagar de sus ganancias entonces no es tan sencillo es disponear la máquina que funcione que gaste lo que tenga que gastar combustible que valga lo que tengan que valer y que se pueda pagar en un sistema de financiamiento que ellos puedan pagar de su propio de sus propios recursos no porque porque llega rico marquato o santa closa a darles el dinero ¿sí? entonces no es fácil el problema hay que meterse y fracasar muchas veces gracias doctor gracias tenemos un par de preguntas doctor que nos llegan a través del canal de youtube de nuestro programa la doctora Lilian Domínguez pregunta ¿cómo afecta la recolección ilegal del gusano de maguey y chinicuil y de la hoja del michiote porque en las zonas donde se produce pulque se da la explotación en exceso y ya no se puede nutrir a ver muy buena pregunta la producción del chinicuil ya se está tecnificando a ver primero a lo mejor ustedes saben qué es el chinicuil el chinicuil es un insecto en forma de larva de una mariposa que produce una horadación en la base del maguey y crece adentro y es un común tesoro ¿no? porque cuando lo encuentran se vende a dos antes se vendía a mil ahora se vende a dos mil pesos se vende por litro en vasitos ¿no? este sirve como guiso sobre todo en Hidalgo y en este pero entonces se ha vuelto un problema ¿no? porque la gente necesita el dinero y va buscando este cuando un maguey puede y se están acabando los magueyes tanto silvestres como cultivados porque incluso en forma clandestina cuando encuentran un maguey con chinicuil pues van sobre eso y entonces ¿cuál sería la solución? bueno ya hay solución hay varios investigadores independientes que han desarrollado el sistema de cultivos y chinicuil entonces en vez como alternativa en vez de vender pulque en el chinicuil conozco una agrónoma entomóloga de el ejército del colpos que hizo su especie doctoral sobre esto y que vive en Otumba que es hermana de esta alumna y conozco colegas en la universidad política de de Pachuca que están trabajando en eso ¿no? como como cultivar el chinicuil como cultivar el gusano de Maguey es decir en vez de gajonarle y eso vamos a hacerlo entonces hacerlo compatible ¿cómo hacerlo? pues no queda más remedio que juntarse con la gente que ya lo está haciendo y añadir esa es la pregunta y luego la pregunta era ¿cuáles son los aspectos éticos que se deben considerar en las cadenas de valor identificadas para que sean más justas y rentables? bueno ya dijimos bueno primero respetarse unos a otros el derecho a una vida digna y justa ¿no? es decir si yo voy a beneficiarme de tu trabajo tú también te vas a beneficiar de tu trabajo ¿no? no solo yo que lo voy a vender a 64 y te voy a dar un peso no me dice oye dame una ventaja yo porque te voy a dar que tú ganes tanto dinero y yo trabaje trabaje y gane tan poquito entonces tenemos que respetarnos y establecer elementos de negociación y esos elementos de negociación no salen nada más por las buenas intenciones es decir los dueños Heineken no van a mover el metepante porque se inspiraron ellos vienen en Holanda por favor ellos tienen otras 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 es decir son las luchas de los cerraderos para mejorar tu vida y decir bueno bueno queremos sacar este producto y que la cerveza nos dé un espacio o no les vendemos cebada entonces ya viene la lucha es una negociación es decir los productores europeos no lograron un precio justo sin lucha y sin y sin tecnología las cooperativas de queso las cooperativas de verduras todos todos han luchado y ya han tenido gente de su lado ¿no? entonces es una lucha continua del precio justo un respeto por la identidad cultural un respeto por el derecho a una vida digna y un respeto por la por la manifestación y la la autogestión de los productos en los que tienen de los que viven de ellos ¿no? entonces y con eso también respeto para los comerciantes que hacen su trabajo ah porque no nada más son campesinos también son los comerciantes entonces también hay gente de las otras partes de la cadena esa manera de pensar es la que se opone directamente a la manera de pensar clásica ya el precio se termina en las condiciones por el mercado si hay muchos obreros pues qué pena ¿no? les voy a pagar muy poquito pero resulta que todo es como un boomerang y entonces toda esa explotación masiva genera un desempleo masivo y ahora tienen la migración encima en Lampedusa hay más migrantes que italianos ¿no? y en este y en Estados Unidos están espantados de tanto centroamericano y mexicano que invaden por todos lados ¿no? que hacen agujeros por todas partes y penetran por donde sea y que están en todos lados no saben qué hacer con ellos pues eso por la falta de respeto a los derechos recíprocos ¿no? entonces si no tenemos un desarrollo con precios justos a la larga hasta los de arriba acaban pagando se acaban atrincerando y acaban encerrándose en un lugar que son cada vez más improductivos los Estados Unidos están perdiendo en grandes medidas la lucha comercial contra China porque abandonaron el desarrollo más compartido ¿sí? y la innovación sacrificaron las ganancias de la manufactura en China para desarrollar las ganancias financieras en Gold Street ahora están pagando ahora andan desesperados sacando las manufacturas de China y vendiendo a quien es el siguiente es la bol México por ejemplo entonces es una herramienta muy peligrosa pensar que nada más las fuerzas del mercado porque las fuerzas del mercado son ciegas y desde de la señora Reagan dijeron que lo que imperaba era el mercado asimétrico no la libertad entonces sí el principio parece muy bueno pero la realidad es la libertad la economía asimétrica que genera formas secundarias grandes problemas para todos entonces yo digo que si queremos persistir en este siglo ya como especie entonces tenemos que repensar nuestro modelo muy bien doctor no sé si haya otra pregunta sí por favor la última la última y nos vamos muchas gracias doctor por su ponencia mi pregunta es relacionada no sé si han tenido algún acercamiento y o algún apoyo de alguna institución gubernamental que si yo tengo sí si han buscado ojalá ojalá sí tengo pero ojalá ya no a ver por qué tengo que calificar a ver sí ahorita estoy recibiendo un recurso indirecto del conocido ¿por qué no? porque las condiciones de operación de los donativos son horribles e invierto demasiado tiempo en cuestiones que son completamente estériles e improductivas entonces sí tengo una parte del estudio se ha hecho con donativos subsidio con así pero yo me rehusé ya de mi proyecto entonces si alguien quiere asumir la batuta en una área de administrar el proyecto yo leo pero así no y estoy buscando nuevas formas de financiamiento unas de ellas este recursos propios otras yo creo que a la larga no más a la puerta las propias organizaciones campesinas como en Francia van a tener los recursos para contratar a Susa Mungay pero que me consideren ¿no? sí porque va a haber dinero eso es lo que es lo que pasa hay un ejemplo específico en la en la en la en la hay un estudio muy bien hecho de un grupo de una señora paler yo creo que es el antropólogo y que este del corpus que este comparó el sistema de autogestión del agua en el alto mezquital y el sistema municipal es más eficiente y rentable el autogestionario que el administrativo este ellos han logrado ahorros mayores y ya están perforando sus propios pozos este a un costo menor para los situarios del agua en una zona que es muy escasa el agua este y en cambio el sistema municipal pues se cambiando los compadres y comadres de los presidentes municipales no funciona muy bien entonces parece que recurrir a un sistema de autofinancial eso ya sucede en Europa quiero decirles ya gran parte de los fondos de investigación agropecuario de los laboratorios franceses vienen de cooperativas francesas no necesariamente son del gobierno francese yo diría yo diría que sería sano que la gente tuviera recursos para financiar su propia investigación tuviera tuviera incluso en las leyes de fomento un capítulo que dijera ah pero si se va a fomentar el maguey tanto por ciento yo calculo que si de las ventas de los productos del maguey se destinara la milésima parte pocha tendríamos más miedo con aquí parece bien doctor aceptado una última pregunta ya si es un poco en relación con el contexto histórico y geográfico el metepantle tiene algún símil en otros países centroamérica y sudamérica creo que sí yo recuerdo cuando estuve en Cajamarca que vi hilera de maguey pero yo en aquel entonces estaba muy menso no 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 le pregunté con el que me iba con un agrónomo este pero he estado viendo la literatura que emerge de Ecuador de Perú y de Bolivia sobre el uso del maguey y veo un gran paralelo en los productos con otros nombres yo sospecho que sí que hay sí de producción los no botánicos han estudiado mucho en México pero no sé si lo hayan estudiado en otros lados yo sospecho que sí que los aymaras y que desarrollaron sistemas mixtos definitivos son bastante racionales no lo sé pero lo sospecho y bueno es un comentario doctor porque usted decía nuevas ideas o cosas que vean a partir de mi investigación creo que sería muy interesante porque usted hace investigación transdisciplinaria yo creo que desde la práctica no al revés o sea a lo mejor sin saberlo ha estado haciendo durante este tiempo esta investigación transdisciplinaria y a lo mejor sería muy interesante que mapeara porque ya usted no nada más se codea con científicos sino también le da el valor a la voz pues de los productores de los campesinos de los distintos actores y agentes de los cadenas de valor de conocimiento eso creo que yo creo que sí tiene razón pero yo estoy tratando de hacerlo como al revés usar a los sociólogos el trabajo de mis colegas economistas sociólogos para darles un sentido de codificación para para los que para el público en general pero pero eso es como una una sombrilla de protección cultural política social que si no se traduce así a lo mejor mi rector me dice no pero no estás publicando no estás haciendo artículos científicos y no estás publicando en las revistas como tus colegas en fin y los fondos economistas pero no tomas en cuenta las condiciones financieras que la economía no lo que busco es tener aliados y estos aliados como que de repente se les ocurre a los aliados eso no está en la teoría la teoría que enseñamos en la universidad no dice eso oye eso de la productividad nosotros no lo vemos así no no yo lo digo porque he dado seminarios en economía yo no soy economista pero nosotros no lo vemos así eso no está en los libros así no se forma el precio el precio se forma de otra manera el precio tiene que ver con la renta del capital ¿no? se lo pregunto yo digo bueno yo estoy viendo cómo se forma el precio no estoy diciendo cuál es la teoría de la formación del precio en fin yo estoy viendo cómo se forma el precio no estoy inventando cómo se forma el precio entonces bueno pero entonces ah pero nosotros no podemos dar cursos así en la universidad tú no eres economista no puedes venir a nuestros cursos tú eres bioquímico no puedes entrar ¿no? entonces entonces yo creo que eso sí porque es una lucha para la formación de la gente joven ¿sí? la gente joven piensa que porque son etnólogos o antropólogos o viven en categorías fuera de la realidad ¿no? ¿y qué eso los hace muy felices? bueno yo digo porque estoy rodeado de si nada mujeres la socióloga mi presente compañera es también socióloga es incomprensible lo que yo estoy haciendo ¿no? no está en sus categorías ¿no? en fin no puedo no está categorizado en ningún sistema de evaluación no, bueno afortunadamente soy profesor de mérito y investigador de mérito ahora sí ya lo refiero me pasa publiqué entonces ya me puedo hacer se me da la gana pero yo no me refiero a mí me refiero a los pobres que colaboran con ellos que tienen que hacer su carrera entonces dicen oye yo no puedo hacer un doctorado en economía contigo los tengo que invitar a colegas a colegas ya lo estoy haciendo pero es es la parte más difícil enseñar o colaborar con colegas de otras disciplinas para entender un problema real es la parte más difícil de la carrera es lo más yo les haré un método para enseñar matemáticas en el primer trimestre y este bueno los matemáticos me dijeron que estaba loco ¿por qué? porque no es la matemática que han enseñado desde hace mil años así es entonces sí yo creo que sí es necesario traducir traducir y encontrar hay polémicas de fondo en la estructura en la teoría económica hay polémicas con gente como Lucas y otros de fondo sobre la cómo se mueve el dinero y hay problemas ¿no? el libro más leído de los economistas pues este francés como se llama es el libro que los rey pues el capital no deben ser mayores que la tasa de crecimiento de la economía porque si no el dinero deja de valer eso es lo que dijo ¿sí? es lo que dijo y es cierto mientras más dinero tiene una gente menos vale su dinero se devalúan que es como cualquier otra mercancía y entonces eso eso es eso es una de las polémicas profundas de nuestro sistema económico mundial es decir es la crisis del capitalismo que mientras más acumula dinero menos vale el dinero no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso entonces como que tiene que haber un ciclo ¿no? y la tasa de acumulación del capital no debe ser superior a la tasa de crecimiento no le metí yo eso es el libro que vinculó millones de ejemplos pero luego dijeron ¿y ahora cómo le hacemos? sí, sí dijeron sí me parece muy bien y ahora ¿cómo le decimos a Lehman Brothers o a Deutsche Bank están en el error? muy bien doctor pues si no hay otra pregunta o comentario para el doctor pues lo despediremos doctor con un aplauso y un agradecimiento profundo por venir desde la Guamistapalapa gracias un reconocimiento sí este por favor la próxima vez mándemelo con más anticipación el laberinto que va a llegar aquí claro que sí doctor porque pasé 20 minutos yo estudié aquí en bioquímica en una época prehistórica cuando había muy pocos yo estudié mi maestría es de aquí de bioquímica todavía podíamos cruzar la calle y saludar al director del centro y plantear y decir algún comentario con el doctor Rosselló pero por esto es muy grande estoy asombrado hasta ni pasar al teleférico bueno muchísimas gracias y bueno en relación con el seminario de la próxima semana pues les invitamos a que nos acompañen en punto del mediodía para escuchar en voz de los inventores ¿no? porque fueron premiados con un premio reciente por el INTI bueno para hablar sobre el cáncer y su relación con los canales iónicos son herramientas potenciales para el diagnóstico y con valor pronóstico y predictivo entonces ellos nos van a acompañar el doctor Javier Camacho Arroyo y la doctora Guadalupe Chávez y nos platicarán un poco sobre su experiencia sobre su trabajo y algunos reconocimientos y también vamos a tener hacia la siguiente semana hacia el 2 de octubre el seminario de la doctora Elisa Suara Lizaga que nos acompaña del posgrado de ciencias genómicas de la UACM la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para platicarnos un poco sobre lo que ha estado analizando respecto de las contribuciones de las mujeres en el campo de las ciencias de la vida y bueno creo que por lo pronto ya serían todos los anuncios también les recordamos que bueno a partir de ahorita y de hoy ya no se permite el acceso de alimentos y bebidas aquí al interior de nuestro auditorio porque pues ya ya hay ciertas restricciones respecto de la limpieza entonces por favor agradeceremos que tomen sus alimentos afuera y no los ingresen y bueno pues nos veríamos en la semana en nuestro espacio teórico y les agradecemos nos vemos gracias gracias Gracias.